Música ¿Cómo están malditas perras del mal? No los había visto Bien malditas perras del mal En este tutorial de guitarra les enseñaré como tener más expresión y huevos en la guitarra Esto es para que suenes más cabrón y más brutal La técnica que vamos a ver el día de hoy es el vibrato Una técnica bastante, bastante importante que nos permitirá dar una expresión increíblemente cabrona en la guitarra Una técnica con la que podremos descubrir qué tan expresiva puede ser la pinche guitarra Con un buen vibrato tanto nuestros riffs como nuestros solos sonarán más cabrón de lo que tienen que sonar Con un buen vibrato de guitarra tanto los riffs como los solos sonarán mil veces mejor Más agresivos y más expresivos Más pesados Bien, lo primero que tienen que tener realmente en cuenta para tener un buen vibrato Es que tienen que practicar muchísimo Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta Es que aunque parezca esto muy sencillo En realidad toma bastante tiempo Que hay que desarrollar un buen vibrato Siempre es algo más personal Ahora pasemos al pinche ejercicio que nos permitirá tener un mejor vibrato Música 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 Va a hacer que sus solos y sus pinches riffs de guitarra se oigan mucho más potentes No se pinches desesperen malditas menas Agarrar un buen vibrato toma bastante tiempo Así es que tengan paciencia Hay que estar practicando por horas y horas esta gran técnica Esta técnica se complementa bien chingón con los bends El poser del hipster hizo un tutorial de cómo hacer bends hace un par de videos Chequen el video de ese poser, les puede servir también Y esto ha sido todo por el tutorial de esta semana No olviden seguirnos en todas nuestras pinches redes sociales Que van a aparecer en este pinche lado Es importante que lo hagan porque luego se están perdiendo cosas Que estamos publicando ahí y ustedes nada más están en la pendeja Así es que síganos en nuestras redes sociales Suscríbanse y denle manita arriba a este pinche video Si no le dan manita arriba a este video no van a poder tocar chingón como yo Así es que denle manita arriba pendejos Y recuerden practicar bastante tiempo esta pinche técnica de vibrato Ya que aunque parezca bien pinche sencilla no lo es Pero si la dominan a la perfección verán que su sonido va a ser bien chingón Más de lo que ya es Esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos la siguiente semana perras Hijo de tu puta madre ¿Cómo? Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video